Carlos Alsina en su monólogo matinal ha sacado a relucir la hipocresía de Pedro Sánchez y es que mientras él presume de sus políticas feministas, la realidad es bien distinta. Mientras intenta obligar que haya un 50% de mujeres en las listas electorales, él solo está rodeando de hombres, ya que su círculo más cercano, el gabinete del gobierno, son 8 hombres frente a una mujer. Por otro lado, según su propia ley, el Consejo de Ministros podría ser ilegal, ya que hay menos de un 40% de hombres, lo que rompe por completo con la paridad de la que intenta presumir. Un zasca que le debe de haber molestado mucho al presidente y es que cada vez tarda menos tiempo en destrozarle sus propuestas populistas. Os dejamos con Carlos Alsina, pero antes os queríamos recordar que os suscribáis. Solo el 10% de los que ve nuestros vídeos está suscrito. No os cuesta nada y nos ayudáis muchísimo. Hasta que mañana se apruebe en el Consejo de Ministros este proyecto, en realidad no sabemos exactamente qué va a decir, sabemos lo que ha publicado el diario El País. No sabemos qué entiende el presidente, por tanto, por paridad. Si es paridad perfecta, como en una lista cremallera, tantos hombres como mujeres y alternándose, o si es lo de 40% como mínimo para cada uno de los sexos. Claro, paridad en los gobiernos, ¿qué significa? ¿Tantos hombres como mujeres, tantas mujeres como hombres? Porque si eso es así, el Consejo de Ministros actual va a ser ilegal. O no va a cumplir la ley, porque ahora hay 14 mujeres por 8 hombres. Son los hombres menos del 40% del Consejo de Ministros. Igual es que Sánchez estaba pensando en despedir ministras e incorporar ministros, podría ser. Paritario, paritario, en este momento no es. Los consejos de administración de las empresas, ¿va a ser paridad perfecta o paridad imperfecta? 40-60. En los jurados de los premios, que también ha dicho Sánchez, que ya está bien de que solo haya hombres en los jurados de los premios. Bueno, es encomiable la labor paritaria del presidente. Lo que pasa es que luego miras su núcleo duro, el de sus hombres de confianza en la Moncloa, y claro, lo que te sale es hombres, hombres, hombres y más hombres. El núcleo duro del presidente es esto que se llama el gabinete de la presidencia. No es el Consejo de Ministros, es el equipo más cercano al presidente. El gabinete de la presidencia. Y ahí todavía queda trabajo por hacer para llegar a la paridad, ¿eh? Mire, según el portal de transparencia, el organigrama actual es este. Presidente, Pedro Sánchez, hombre. Director del gabinete del presidente, Óscar López, hombre. Secretario general de la presidencia, Francisco Martín, hombre. Director adjunto del gabinete, Antonio Hernando, otro hombre. Secretario de Estado de Comunicación, mi amigo Francés Vallés, hombre. Secretario general de Asuntos Económicos, Manuel de la Rocha, hombre. Secretario general de Planificación Política, Paco Salazar, un hombre. Alto comisionado para la pobreza infantil, Ernesto Gasco, hombre. Oficina de Coordinación de la Presidencia de la Unión Europea, Aurora Mejía, una mujer. Una de nueve, una de nueve. Así que queda trabajo por hacer, ¿eh? ¿Para cuándo un gabinete cremallera del presidente? No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.